¿Qué quieres obtener? Dime ya sin temer Y hasta lo imposible haré Nada te pediré Solo hoy quédate Para tomar tu mano otra vez For a pipam I like it like it Te quedarás Por un rato más We're like For a pipam Elévame ya Sin más que esperar Enséñame tu amar For a pipam Oh, cariño Por más que quiero intentar No te puedo atrapar Oh, cariño Te deseo encantar Y tu amor Disfrutar Later We're like this For a pipam We're like this Más que eso causas tú en mí Cuando lo vas a hacer Solo atrévete De gustosa corresponderé Por a pipam I like it, like it Te quedarás Por un rato más We're like Por a pipam Elévame ya Sin más que esperar Enséñame tu amar Por a pipam Oh, cariño Por más que quiero intentar No te puedo atrapar Oh, cariño Te deseo encantar Y tu amor disfrutar Incluso Si no es real En mis sueños Que figuras Con eso sé que es verdad De verdad Por a pipam Por a pipam Oh, cariño Por más que quiero intentar No te puedo atrapar Oh, cariño Te deseo encantar Y tu amor disfrutar Oh, cariño Oh, cariño Por más que quiero intentar No te puedo atrapar Oh, cariño Oh, cariño T service